Novena edición de la carrera y caminata Cruz Roja en Cartago, domingo 15 de diciembre a las 7 de la mañana, salida y meta en Paseo Metrópoli, 10 kilómetros y 5 kilómetros, carrera y caminata, inscripción 10 mil colones, más información en www.dosport.cr, inscripciones en línea en www.dosport.cr y tiendas Athletic, Corner, Fortia y Pigo Pérez. tvcartagodigital.com